buenas 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 mis amigos una disculpa por presentar el vídeo de esta forma tan extraña pero este vídeo la verdad es fuera de lo común espero les guste espero también hayan visto el vídeo anterior que lo voy a dejar aquí en la esquinita para que tengan el contexto de lo que sucedió en esta historia otros por aquí reportando señores llegando a cristales jamás me había sentido tan triste y decepcionado de llegar a cristales nunca nunca pensé sentir esta decepción que siento hoy esta tristeza de saber que hubiéramos podido llegar al tercer lugar si pudiera de nosotros se va muy bien hasta la pérdida la pérdida para allá se acabó todo acabó todito bueno terminemos esto una vez por todas acabemos esta carrera esto se compuso acabo de pasarme un bull después de que ya iba a pedalear más entonces esa es mi motivación esa es mi motivación vamos por esas ruedas vamos a ganarle a él ya que no quedamos en el podio vamos a ganarle a él qué buena candela nos hemos dado con este hombre nada que lo logró pasar es un pedrasco vamos a ver hasta dónde aguantamos hasta dónde aguantamos pero ya que no pude caer en el podio esta es mi meta esta es mi meta a grabar lástima que no alcancé a grabar como lo pasé le pegué un sobrepaso en un policía salté y el freno de un policía acostado que ponen aquí en la cartera como esto mire como este y ahí lo sobrepasé lo dejé pero me sacó la el power o yo la campeona vallana siga siga papi y 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 ¡Caí! No puedes mirar bien. No puedes mirar bien, profe. Ya, tranquilo, tranquilo, por el golpe. Voy a casarla, compañero. Mi timbo. ¿Estás bien? ¿Me quita algo? Mi timbo. Señores. Nos caímos duros, señores. ¿Bien? Sí, por ver. Agájale. Señor, nos caímos duros. Duro es duro. No creo que podamos seguir. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Nos caímos duro, papi. Nos caímos duro, papi. Nos caímos duro, papi. Creo que me fui en clavícula. Creo que me fui en clavícula. Creo que me fui en clavícula. Sí me desencaja la clavícula. Me la desencaje. Me la desencaje. Aquí se ve, mírela. Aquí se ve el hueso. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Si no me la partí, me la desencaje. Ahora sí terminamos de rematar esa carrera. No. Ah. 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 Sí. ¿Estás bien? No. Clavícula. La clavícula. Ah. No, bien señores. Estoy muy mal. Muy mal. Vamos. Vamos. Estoy muy mal gordas Estoy malisimo Iba morrendo Ahora si Voy a ir grabar Ahora sí, se acabó la carrera, tengo el hombro desencajado, tengo el hombro desencajado, no, no lo puedo encajar, no lo puedo encajar, no lo puedo encajar, ahora sí, nos acabó la esperanza de podio, veníamos bajando bacano, se encabó el hombro y rompí el jersey nuevo, no sé cómo esté morita, no puedo seguir montado, en un segundito, voy a cambiar todo señores, espero que no se me despierte el dolor, el hombro está totalmente desencajado, no, es una tortura, es una tortura, no sé qué otras cosas tengo. Bueno señores, aquí seguimos, ahora comiendo bananito, porque de caminar mire, mire cómo va a ser la pierna, si alcanzan a ver el calambre, pero estamos bien, desombrados, pero bien. Señores, actualización, estoy con Morita, con Carlos y con Sarita, estamos en Pozo Negro, esperando que llegue la ambulancia. El dolor aumenta, cuando pase el tiempo, y el aire falta, cada vez falta más. Pero, estamos menos, cizas, actitud ante todo, no puedo levantar la mano, pero miren. Todo lo me río cuando me duele, todo lo me duele cuando me río. Bueno, llegué la ambulancia, llegaremos con más noticias. ¿Cómo se me salió? ¿No está rota la clavícula? Creo. Pero si se me desencajó, estoy totalmente desencajado. Pero, estamos menos. Llegó, llegó la ayuda, llegó el anel guardia. Hola. ¿El anel guardia, está en el centro? Sí. Ahí va. Y le está presionando mucho la espalda. Sí. Lo puedo estirar bien. Antes, allá... Se compraba, ¿no? Se compraba, no. Se compraba. Una fractura, la verdad, no podía... Señores, malas noticias, parece que es fractura. ¿Señora? Por eso no me la acomodo, ¿por qué? Por el radio C. Señor, toca radio C para poderla acomodar, mis amores. Vamos a subir, ¿oyeron? Por la puerta de ustedes. Ah. Ah, la espalda también se ha vuelto mierda. Ah, 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 ah. Chao, Sarita. Se cuida. Chao, que estén bien. Oigan, mi primera soy de una ambulancia, ¿sabían? Bueno, ¿y ahora cómo me sudo? Me siento allá, ¿o qué? Sí, sí. Se me despertó el dolor feo. Sí. Bueno, hombre, me tiene miedo. Ah. No, entonces, corra más la cola para acá. Ah. Para acá. No, corra más la cola. Ah, no, corra más la cola. No, corra más la cola. Ya. Ahí. Bien. Más. Ahí. Eso ya. Esa vuelta. Ah, 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 ah. Y saliendo las costillas. Y ahorita le toca que se aguante que esa carretera. Ah, señores, señores y señoritas. Ah, 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 ah. Señores, esto ya les dije a ustedes, es difícil, así que compartan, así olviden suscribirse, ay dios, ya llegamos señores al hospital, estoy como en las películas, con sueño, estoy perdiendo el aliento señores, aquí vamos gorditos, al infinito y más allá, échenle ganas, oe oe, oe oa, ey señores, estamos por aquí, la clínica internacional, vamos a ver que nos dicen, pero yo creo que, creo que ya el celular me dijo que no podía grabar, entonces, los dejo aquí mis amores, y como siempre les digo, sin importar lo que suceda, que pararse, y seguir caminando, no importa, estamos de pronto ahorita, una posición fea, de pronto, los decepcioné un poco con la perdida, más aún con la caída, pero en serio, el corazón lo editó, y todo por ese podio, se nota que lo editó, gracias por acompañarnos en este nuevo video, los quiero mucho perros, besos, besos, picos, abrazos, chao, bolas, Gracias por ver el video.